Como no, y además el posible enjuiciamiento de Raúl Castro en una corte internacional por crímenes de lesa humanidad pareciese acercarse de alguna manera a la realidad. Los promotores de este enjuiciamiento aseguran que ya se inició el proceso y que incluirá a más de 40 figuras del régimen castrista. Rolando Nápoles tiene un informe. Raúl Castro y otras 42 figuras del régimen castrista podrían ser enjuiciados en el 2019 en una corte internacional por crímenes de lesa humanidad. Así parece que esperan que pueda ocurrir los directivos de la Comisión Internacional Justicia Cuba quienes anunciaron en Miami que ya inició el proceso para enjuiciar al castrismo. Tengo toda la esperanza de que en el año 2019 ya estaremos juzgando a estas personas. En conferencia de prensa en el directorio democrático cubano en Miami directivos de la Comisión Justicia Cuba anunciaron que ya culminó el proceso de recopilación de las pruebas para enjuiciar a 43 figuras del régimen castrista. Próximamente las estarán presentando ante cortes de justicia. Se inicia una nueva etapa del trabajo de la Comisión Justicia Cuba. Ellos ya han concluido la primera etapa de investigación y documentación. Ahora en conjunto con la OEA se hace esta conferencia sobre los derechos humanos en Cuba y creo que se abre la plataforma para buscar ya el inicio del proceso de encauzamiento y enjuiciamiento de los que han cometido crímenes de lesa humanidad en Cuba. El posible enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad recibirá un fuerte respaldo este viernes en Washington. La Organización de Estados Americanos, OEA, realizará ese día una conferencia conjunta con la Comisión Internacional Justicia Cuba sobre los derechos humanos en la isla. Las esperanzas son grandes porque lo que hemos visto más que nada es un cambio en la voluntad política de la Organización de Estados Americanos y de muchos amigos que tenemos en este momento. Ya era hora, estamos yendo a la OEA, ahí vamos a hacer presentaciones de testimonios de crímenes de lesa humanidad cometidos por esta dictadura. Por su parte, 345 activistas cubanos, entre ellos, varios líderes de grupos opositores, como las damas de Blanco y Lumpaco, entre otros, firmaron una carta de apoyo a la Comisión Internacional Justicia Cuba para enjuiciar a Castro por crímenes de lesa humanidad como un paso indispensable para un verdadero cambio democrático en la isla. Y este grupo de opositores que envió una carta de apoyo a la Comisión Justicia Cuba dijo que este proceso era una muestra más de que los represores en la isla no podrían quedar impunes ante sus crímenes de lesa humanidad. Rolando Nápoles, América Noticias.